Hola, bienvenidos, he desbocado eso, compás, áureo. Y ahora lo voy a realizar, aquí tengo los padrones, los pasé así. Voy a realizar todo el proyecto en frío, con un millimetro medio de hielo y con herramientas manuales. Vamos a proceder, cortando primero los padrones, corto los padrones primero, recorto un cacio de ciappa y lo pongo por arriba y luego lo recorto. Vamos a ver el proceso. Vamos a ver. La tarjeta y ciappa Cortamos. 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 Y ya está. 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 Ha. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias!